Lo dijo para Cuello, lo dijo para Cuello, no lo dijo para Suárez, 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 gol, 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 centro de Enrique para Ramírez, Domínguez, gol, gol, la orden de la Molina, ahí va Puebla, golazo, gol, remate de Russo, va ahí el arquero y Fran, el arquero y Fran, lo tuvo Weil, palo, goool. Zoñora, Zoñora con el centro, Nacho, gol, 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 goool. Con qué buena, Larcón va para de la Fuente, lo tiene, al goool. La cabeza va Cantero, la tira contra el área, cabezazo a Devianchi, en la carrera, Salazar, goool. Corre Cantero y va Cantero, pisa el área, engancha muy bien Cantero, pegó al arco Casi viene para Becasi, atrás para Cavalaro, Becasi, Vilo en centro, Cavalaro Aquí se viene, intenta Alan Cantero, le queda para Cantero, mirá el error en el fondo Cantero y está Señores Alemán, vino para Flores, pica Forclass, atención Forclass No deja nadie para la contrariestra, mete Galvar, entra Bacallero, gol, gol Se pude la de primera, que bueno, Milton para el segundo, se viene, Milton lo tiene, Milton, gol, gol Primera para Morales, por adentro Licha, vendrá al centro de Morales, el buscapié de Morales, Licha, gol, gol Súper concentrado, respira profundo, Lucas Gamba, le pegó Balboa, el cabezazo de Isa Urralde, derriba Mauro Pitón, arremete Balboa, Balboa, le pegó Gol, Gisla, la busca Romero, la saca Isla, le quedó el remate a Verón Le quedó el remate, está por Ruso Rodríguez, no puede Ábalos, va Costa, gol Viene el envío, viene Mancuellot, lo tira al área, la busca Maestro Puch, viene Maestro Puch, gol Este para abajo, lo presionan en esta voz, y le quedó Solario en arco, gol Y otra vez para Nacho, lo soltaron, va Nacho, Nacho mete al centro, espera Borja, gol Bota, lo presionaba Villagra, pasó el balón, gol De Ramón, gol José Luis no dice que no el árbitro, siga, dijo que no, y ahora remate al arco, gol Centro que vino, Marcelino Moreno, rebote Marcelino Moreno, se la lleva Marcelino Moreno, Fiermarín, gol Gol Marcelino le pasó Soler por el medio, Bou, el centro de Soler, Bou que iba Marcelino, gol Gol Campo tiene espacio, le pega Carrera, al arco, Fiermarín rebote, Bou, gol Gol Acompaña a Bou, a Marcelino, le termina a Elba, Marcelino con bicicleta incluida, Marcelino, gol Gol Adentro del área, la pifia, C3 para ir a buscar, puede ser buena, atención con esta, al Altamirano, gol El pase para Palacios, habilitado Palacios, te ha gol 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 Al costado, a la marca Ibeir Benedetti Se viene Godoy Cruz y esta puede ser buena, el remate, el gol Gol Para González Metini, pasaba Sánchez, la quiere meter ahora para Paserini, tiene el primero Gol Gol Mendes la tiene Armando Armando mete el freno Y ahora al centro el cabezazo Gol Guizamón Se viene el paraguayo Valzú 23 Solito Vareiro Para Ferreira Ferreira no lo patea La deja para allá Y se viene Agustín Agustín al medio para Vareiro Cabezazo Gol Ramírez en el punto penal Vino para el paraguayo Arriba Velas Que le gana Señora Gol Gol